Porque lo normal, en nuestro país al menos, es que los niños lleguen a la educación infantil sin pañales o a punto de dejarlo. Sin embargo, en otros países, como Suiza, por ejemplo, la situación en las escuelas se convierte en un auténtico quebradero de cabeza. ¿Por qué? Pues porque cada vez se les retiran más tarde. ¿Qué consecuencias puede tener eso para los niños? ¿En qué momento deben retirársele o comenzar con esa retirada del pañal? Pues vamos a aclarar dudas con Luis Ortigosa. Muy buenos días, pediatra. Hola, Marta, buenos días. No sé si existe, doctor, un momento desde el punto de vista madurativo, desde el punto de vista de la edad del niño, un momento en el que, digamos, ahora hay que empezar a retirar el pañal. Bueno, es una cuestión cultural, depende de las culturas. Aquí en nuestro medio la media es entre los dos y los tres años. A partir de ahí es cuando ya los niños suelen empezar a controlar el fínteres, de orina, de las cacas, y es cuando los padres y los cuidadores tienen que apoyar a ese niño para que haga una transición desde no controlar el fínteres hasta controlarla, que teóricamente es a los tres años. Digamos que llegan a la etapa de educación infantil ya sin ese pañal. Por eso esa llamada de atención a veces, o que hemos visto en estos días, de la comunidad educativa en Suiza que dice, es que me están llegando niños con cinco o seis años con pañal. Bien. Habitualmente es a los tres años, pero no hay que esforzar a los niños. Cada niño tiene su propia transición. No es habitual que un niño a los cinco años no controle el fínteres, sobre todo urinario o de las cacas, durante el día. Eso no es habitual y habría que estudiarlo. Pero un niño que, por ejemplo, una niña que se orine en la cama durante años, hasta los cinco años no hablamos de enuresis, que es hacerse pis en la cama involuntariamente, eso se puede considerar como normal. Y el control del fínter anal, el de las deposiciones, ya digo, se adquiere a los dos o tres años y es un proceso de aprendizaje y hay que ayudar. El verano es una época propicia, pero ¿por qué? Porque en el verano los padres están más con los niños. Y yo querría decir que no solamente hay que aprovechar para cambiar pañales, sino para estar más tiempo con nuestros hijos, jugar más con ellos, enseñarles muchas cosas, generar nuevos hábitos en esos niños. Y ya digo, el hábito del cambio del pañal es uno de ellos, pero el aprovechar ese tiempo que los padres durante el invierno están en continuo trabajo, quizás es un buen momento. El verano también, porque los padres y las madres están más tiempo con ellos, pero me imagino que el calorcito también ayuda a que sea más fácil retener ese pipí, ¿no? Sí, al margen de eso. Al margen de que efectivamente en épocas de calor es mucho mejor, en épocas de frío los niños orinan más en la cama, el frío hace que orine. De hecho, cuando nosotros queremos conseguir que un niño pequeñito coger una micción, una muestra de orina para un análisis, lo único que hacemos, entre otras cosas, es hacer que ese niño tenga frío, suele orinar, es una estrategia. Pero bueno, el verano es una época adecuada, son dos meses de vacaciones, y hay que aprovechar para generar ese hábito. El 90% de los niños van a llegar a los tres añitos con ese control de finteras adecuado, pero estos niños que no llegan, los educadores también tienen que colaborar con los padres. Ese niño tendrá que tener su control por el pediatra, ver que no hay ningún trastorno, sino simplemente un retraso en la adquisición de la maduración de esos efínteres, y un trabajo conjunto entre el colegio y la familia es ideal. Claro, porque al final se trata de una cuestión física, fisiológica muchas veces, más que mental, ¿no? Bueno, las dos cosas influyen, y hay que aprender todas las estrategias que hay para enseñar a un niño pequeñito, ya digo, cuando cumple. Hay niños que con 18 meses ya controlan, esos son los más precoces, pero hay niños que controlan a partir de los 3, 3 y medio, solo más tardío. ¿Y cuánto tiempo más o menos suele durar ese proceso? Ese proceso puede durar meses. ¿Me asusta un poco? Sí, sí, puede durar meses, puede durar 2, 3 meses, 6 meses, y ya digo, y hay que tomárselo con mucha calma, hay que, sobre todo, hay que buscar los momentos, primero hay que ir buscándole o inculcando hábitos de defecación, sobre todo el estreñimiento es un problema importante, eso es un problema aparte del que vamos a tratar hoy, pero los niños con estreñimiento importante y las consecuencias del estreñimiento, ahora son una auténtica epidemia, por malos hábitos higiénicos para la defecación y fundamentalmente por malos hábitos en su dieta. comen poca fibra, comen poca fruta, comen poca verdura y toman muchos lácteos y procesos manufacturados. Y eso, y al mismo tiempo muchos de ellos están delante de pantallas, hacen poco ejercicio físico, cóctel explosivo para el estreñimiento. Es decir, que es un problema con el que se están encontrando ahora ustedes, con mayor frecuencia que antes. Es una mini epidemia de la cultura actual y es por esa falta de hábitos en la familia para que esos niños sepan comer adecuadamente, sepan que tienen que jugar y que no pueden estar horas y horas sentados delante de una tableta, de un teléfono, de un monitor, de un televisor. ¿Y qué consecuencias puede tener para ellos a corto y a largo plazo ese estreñimiento? Me imagino que depende del tiempo que se prolongue, de lo rápido o no que podamos resolver. No, no, pero es un problema importante. O sea, el problema puede llegar a ser hasta lo que se llama una encopresis. Enuresis es hacerse orina en la cama habitualmente de forma involuntaria y la encopresis es hacerse caca encima de forma involuntaria. De manera que un niño, cuando no ha controlado bien el esfínter anal y se estreñe como consecuencia a partir de los 5, 6 o 7 años, se hace caca encima sin darse cuenta y es un trastorno social fundamentalmente. Claro, lo que puede suponer de estigma, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el límite máximo. Y después están ya los temas asociados, fisuras rectales, dolor abdominal. Ese niño que a lo mejor tiene que ir al hospital con un dolor agudo de estómago y no es más que la caca acumulada. Se estudia y se ve ahí. Yo no sé cómo padres pueden entender que un niño que lleva 5 o 6 años... Yo he visto niños con 15 días y no niños pequeños, niños de 7 y 10 años sin evacuar, digo, pero ustedes no se están dando cuenta y bueno, es un problema de malos hábitos y la culpa la tienen los padres. También en relación al estreñimiento, a la manera de ponerle solución, sobre todo cuando son bebés, hay muchos mitos, muchas prácticas que se llevan a cabo. Esa famosa ramita de perejil puede ser dañina incluso para el bebé o es inocua? No, para el bebé no, para el adulto sí. Es decir, el proceso de defecación, el aprender a defecar lleva un proceso de aprendizaje. Entonces ese proceso de aprendizaje, esa inmadurez de esos esfínteres anales en los lactantes en los primeros meses es normal y muchas veces la famosa ramita de perejil o un termómetro digital siempre untado en aceite o en parafina o en cualquier líquido, hacer ese estímulo anal es una ayuda para muchos niños que tienen esa tendencia de estreñimiento. Es mejor eso en esos primeros meses, esa ayuda junto con las fórmulas que hayan que utilizar, dietética, la introducción precoz de frutas, que sea laxante, etcétera, pero ese estímulo anal con esa famosa ramita de perejil de hace años o esa dilatación anal no tiene ningún problema. Ahora, un niño de dos años, un niño de seis años, no se le puede seguir haciendo estímulos anales porque significa que le hemos estado haciendo mal durante muchos años. Hemos estado enmascarando, digamos, el problema, ¿no? Exacto. Ahora que estamos en verano y aprovechando que le tengo aquí, antes de despedirle, me gustaría que nos diera algunos consejos a tener en cuenta con esta temporada estival en la que los niños están más tiempo al aire libre, hacen más ejercicio, supuestamente. ¿Qué precauciones debemos tener? Efectivamente. Entonces, es una época en que ya los niños van a tener mayor libertad y por tanto debemos tener mucha precaución aquí en Canarias con los accidentes e intoxicaciones en la infancia. Accidentes como ahogamientos, ahogamientos en piscinas, en playas, en estanques. Nunca hay que dejar a un niño pequeño solo en un entorno de agua. Nunca hay que dejar a un niño de dos o tres años al cuidado de... Por otro niño... El hermano mayor. El hermano mayor. Un niño de 10, de 12 años hay que cuidarlo. Él no es para cuidar. Todo tipo de accidentes puede haber accidentes de carretera, accidentes de tráfico, caídas de altura, entonces picaduras de insectos, quemaduras solares. Hay un montón, hay una línea de... Simplemente tienen que entrar en la página de la Asociación Española de Pediatría. Hay una parte que se dedica en familia y ahí damos una serie de consejos de cómo prevenir accidentes e intoxicaciones en verano y en el resto del año. Tenemos en cuenta esos consejos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.